Hola, soy Ramiro. El pasado 22 de marzo de este año se celebraron 25 años de esta gran franquicia, Resident Evil. Con motivo a su conmemoración, hoy traemos este unboxing. Bienvenidos enfermos, estás en... Como habíamos dicho en videos anterior, cuando hicimos el unboxing de Billy Jeff, de la edición coleccionista, yo les había comentado que era una de mis franquicias de videojuegos favoritas, la de Resident Evil. Como verán, tengo en físico el juego para Xbox, por supuesto, los he tenido todos, los anteriores, los clásicos, los tuve todos. Pero ahora con los nuevos juegos tengo, en este de Xbox tengo el 0 y el 1, en la colección de Origin Collector. Tengo el 2, que es el que hicieron nuevo, el 3, en digital tengo el 4, tengo código Verónica, tengo el 5, tengo el 6, el 7 también lo tengo y este es el 8 que tengo, el único que tengo en PlayStation, todos los demás los tengo en Xbox. El único que tengo en PlayStation es este, es el 8. Ahorita voy por la saga del 7, lo llevo por la mitad, no lo he terminado todavía porque hay demasiados juegos para jugar. Y este todavía no lo he tocado, el 8. Jugué la demo, me encantó la demo, estoy esperando terminar el 7 para comenzar con el 8. Ah, también tengo los Revelations, el 1 y el 2, esperando que supuestamente los rumores que salgan el 3. Ok, comenzamos con el unboxing, vamos a retirar un poquito por aquí los juegos. Vemos la caja, tiene el diseño del videojuego. Este, esta figura es hecha por la marca Dantoy, es licenciada, pues, tiene los derechos de la franquicia, pues. Y como podemos ver, tiene el nombre, dice Leon Kennedy y residen en Yvoldó. Cuando las figuras no son licenciadas, ellos le colocan cualquier otro tipo de nombre, pero no le colocan directamente el nombre por motivo de derecho de autor y demanda. Esta, como las demás cajas, las de Jotoy que hemos visto anteriormente, también es tipo libro. Se abre de esta forma. Aquí. ¿Verdad? Y está la figura, ahí adentro. Cierra. Por la parte de atrás, las personas que trabajaron, los créditos. Tienen el diseño, donde dice Residen Yvoldó. Dice, escala un sexto, figura de coleccionable. Y el nombre aquí, Leon Kennedy. Ok. Podemos ver, primeramente, que trae un diseño no se aprecia muy bien por el plástico. Es la parte de atrás, la parte de enfrente de la comisaría. A ver. Levantamos el primer plástico. Vemos, hacemos un acercamiento que trae un botiquín de primer auxilio. Trae varias armas, manos intercambiables. Trae dos, y más las dos que tienen puestas, dos cuchillos. Tienen unas llaves, el micrófono con el cable. Vamos a ver qué más trae por aquí. Retiramos. Oh, increíble, miren. La cantidad de armas que trae esta figura. Por el precio, lo vale. Un poco esto aquí, aquí se ven. Escopeta, escopeta corta, pistolas, cargadores, esto es para corriente. Tiene el cinturón, la bazooka, increíble, todo lo que trae esta figura. Aquí abajo. Trae la base. Una base sencilla. Dice el nombre, Leon S. Kennedy. Dice aquí, Capcom, todos los derechos, los derechos reservados. Aquí les mostramos la cantidad y la variedad de armas que tiene esta pieza, esta figura. Podemos ver qué tenemos por aquí. La bazooka. Tenemos la escopeta, la escopeta recortada, la 9 milímetros, que cuando se le coloca a esta pieza se convierte en la Matilda en el juego. Esta es la .45. Trae un cargador para la 9 que está aquí. Trae el spray para curarse. Trae la granada de humo, la granada normal, las dos manos intercambiables. Aquí es donde va el cuchillo para colocar el uniforme, trae otro cuchillo. Las municiones de la escopeta. Este es para la Magnum y las municiones para la .45. Las esposas, aquí van dentro de las esposas. El radio tiene el nivel de detalles del radio. Es increíble también las llaves de las puertas con las que abrimos las numerosas puertas durante todo el juego que teníamos que ir buscando. Lo que pasa es que vamos a hacer un acercamiento a quien sea la llave. A ver si se ve. Se nota, se aprecia. Se ve la verde, es muy oscura. Se me oscura. La linterna. Pareciera que tuviera luz. Miren. La ametralladora. Este es el arnés y la pistolera que para poder colocársela a Leon. Se la vamos a colocar ahora. Vamos a tratar entonces de vestir a Leon. Vamos a sacar lo primero. Aquí está la figura. Retiramos los plásticos. Le podemos apreciar el rostro de Leo de la figura. Es increíble. Tiene un acabado excelente. Igual como la del videojuego. De verdad que esta figura no tiene nada que envidiarle a las figuras de Hot Toys. Vamos a retirarle el plástico que tiene aquí en el juego. Porque está bastante detallada. Bastante cuidada. La tiene cantidad de armas. O sea, Hot Toys debería aprender de esta figura de Leon Kennedy. Vamos a probarle las articulaciones y después vemos la parte del traje. Los brazos. Los brazos. Tiene un buen rango aquí. El codo. Un rango aquí. Aquí también. Muñeca. Cabeza. Cabeza. Bueno, aquí la cabeza tiene. Podemos girarla donde queramos. ¿Verdad? El torso. Un poquito de dificultad por el chaleco antibalas. Pero tiene buen movimiento. A los lados. Cadera. El traje es de tela. De tela. Uniforme de tela. O sea que uno puede jugar cuando vaya a hacer las poses dinámicas. Y no se corre el riesgo de que se vaya a dañar. Vamos a ver las piernas. Hace buen split. Tipo Van Damme. Aquí se ganó a Van Damme ya. Ok. Rodilla. Doble articulación. Y los tobillos. No mucho. Aquí vamos. Hacer el trabajo. Y la pierna. Excelente. La otra. Bueno. Vamos a hacer un acercamiento. Y veamos. Antes de hacer alguna que otra pose dinámica. Vamos a ir a ver. La figura. A detallarla un poco. Vamos a hacer un escaneo de arriba a abajo. De abajo a arriba. Vean los detalles. Increíble. Impresionante la figura. Estoy bastante contento con esta figura. De verdad. Valió cada dólar que pagué por esta figura. El nivel de detalle impresionante. Me gusta. Vamos a ponerlo aquí de lado. Podéis notar las botas que tiene. Se le ven los cordones. Y el parche de la policía. De atrás. Dice RPD. Los bolsillos. Todo. Todo. Ojalá esta misma marca sacara los muñecos que faltan. Las figuras que faltan. Sacara a Claire. A Jill. A Wesker. A todos pues. Saque a Chris. A todos los que faltan. Rebeca. Y ahora vamos a tratar de ir vistiendo a Leon. Vamos a colocarle. Las armas. Los accesorios. Y vamos haciendo una que otra pose dinámica. Y así luce ya. Con parte de los accesorios colocados. Le coloque el cuchillo en el pecho. El radio. Le coloque la. Las pistolas en la cintura. Tiene. Ya va que se le está despegando un poquito aquí. Las esposas. Vamos a irlo volteando. Acá vamos viendo. Es como se le ven las esposas aquí. El radio. Aquí en la cintura. Tiene aquí en la parte de atrás. Lleva. La ametralladora. Las dos granadas. También tiene de este lado. La linterna. Aquí la coloque. A ver aquí. Lleva la pistola. Ahí en la cintura. Una pistola en la mano. De verdad se me ocurren muchísimas poses con el poco de accesorio que trae la figura. No alcanza. No alcanza el tiempo para hacer todo tipo de poses. Pues quiero compararla con otra figura. También de este. Una figura original de Hot Toys. Que es la de John Wick. Para que vean el tamaño más o menos de él. Porque la voy a colocar. Por ahora las dos juntas. En la parte de la vitrina. Y voy a compartir armas allí. Para hacer un buen invierno. En llorado. Así luce. Junto a la figura de John Wick. Ese también es un unboxing que tengan en el canal. Se los voy a dejar al final del video. Para que junto con terminar este de Resident Evil. Vayan a ver a John Wick. Ya que los dos van a compartir vitrina. Y voy a hacer un diorama chévere con ellos. Los veo casi del mismo tamaño. Igual. Aunque un poquito la base de John Wick. Es un poquito más alta. Pero se ve que son del mismo tamaño. Tienen la misma medida. Para que vean que. Down Toys no tiene nada que envidiar las Hot Toys. En la calidad de los materiales. En el diseño. En el rostro. Pero de verdad se ve bastante original. Bastante bonito. También tengo por aquí. La figura que si recuerdan anterior. Cuando hice. Cuando hice la. El unboxing de la edición coleccionista de Billings. De Chris Renfrey. Esta si es escala un poquito más grande. Es una estatua por supuesto. Pero. También va muy bien ahí. Junto con la. Cuando vaya a colocarlas en la vitrina. La voy a colocar junto ahí. Con esa. Vean como se ve. Sin colocarle la base. Porque si le coloco la base. Va a quedar demasiado alto. Las tres figuras se ven imponentes. Lo que es. John Wick. Leon Kennedy. Y Chris Renfrey. Y Chris Renfrey. Se ven excelentes. Las tres. La base. Aparte de que la de. Como dije ya. La de Chris. Es una estatua. No es. Este. Articulable. ¿Qué les parece? ¿Cuál les gusta? Dejen en los comentarios. ¿Cuál de las tres les gusta más? ¿Cuál se ve mejor? Las tres van para la vitrina juntos. A ver como las trato de cuadrar ahí. Pero sin colocarle la base a Chris. Porque si lo coloco aquí. Queda muy alto. Queda muy grande. Y me va a caber. No me va a caber en la vitrina. No va a quedar. Esto. Un poquito más alto. Pero bueno. Y. Para las personas que. Que verdad. Les gusta la figura de León. También les traigo una alternativa. De pronto. Se les hace difícil. O es que no hay envío. Para el país de Latino. En las personas de Latinoamérica. No llega el envío. Es muy costoso. Muy caro. Tengo una figura alternativa. Que es resultona. Y en vitrina. Queda muy bien. Queda muy bien. Y. Pasa por original. De lejito. Por supuesto. Es lejos. Porque cuando uno se le acerque. Y le ve el detalle de la cara. Se ve que. Que es una figura. Este. De esas que no son originales. Que es esa que hacen los chinos. Es la que venden por ahí. Que las imitaciones. De las ediciones coleccionistas. De la parte 2. Voy a echar un poquito. Esto por acá. Para mostrárselas un momento. Se las voy a mostrar. Pero las tengo por aquí. Esta la compré. En una de esas. Páginas chinas. Llámese Aliexpress. Wish. No me están pronto patrocinando. Por supuesto. Pero les digo más o menos. Para que tengan la idea. En un monto alrededor de. Cuando muy cara. 40 dólares. Con todo y envío. Entonces. Si de pronto se animan. Y quieren una figura de esta. Ya que no pueden conseguir. La de Hot Toy. Pueden tener esta alternativa. Esta la conseguí yo. Mucho antes de que saliera esta. Es la. La tipo. La base. La. Base tipo como la de Chris. Como te digo. Estas son las imitaciones. De las de ediciones coleccionistas. Entonces. Si la vemos de aquí. Le hacemos un acercamiento. El traje se ve bastante detallado. Pero cuando ya le miramos la cara. Ya vemos que no es. No es original. Yo le tengo por aquí puesta un arma. Un arma que le pongo. Que se la agarré. Una de las de John Wick. Porque la que traía la figura. Era un arma de esas. Plásticos que se doblaban. Y. Eran horribles. Aquí está. La. La linterna. Este es el cargador. Vamos a colocarle el arma. Y mostramos como se ve. Pues esto un poquito. Porque esto es como estatua. Y está duro. Ponerle el arma. No es fácil. Pero una vez que entra ya. Ya es otra cosa. Y la. La linterna. Tener cuidado porque se dobla. Se puede romper. Se puede romper. Pero ahí quedó. Entonces. Voy a poner por aquí el cargador. Vamos a colocarlo primero. Frente a la de Chris. Con la de Chris. Que estas son las que. Las que son compañeras. Que van con las ediciones coleccionistas. Yo no logré alcanzar la edición coleccionista. Del dos. Porque como dije. Ya cuando fui. Ya se había agotado. Pero. Conseguí esta. Porque quería la. La de la edición coleccionista. Si yo coloco estas dos. Así en una vitrina. Se ve como si fuera original. Y para hacer un diorama. Queda excelente. Se ve bien bonita las dos. Ahí se ve. En los detalles que trae aquí. Se ve que tiene. Aquí. Para la pistola. Tiene aquí el radio. Claro. No las podemos comparar con la que acabo de. La que acabamos de hacer el unboxing. Porque. Le lleva una morena. Vamos a poner las dos juntas. A ver. Como se ven. Miren la diferencia. De las dos. Pero vuelvo y les repito. Si no. Les es difícil. Si les es difícil conseguir. La de Dan Toy. La figura de Calumsecto. Esta. Y quieren una. Y tienen ganas de entrarle a una. De esa de Leon. Esta de. De las marcas chinas. Es una buena opción. Así lo usen las dos. Vamos a ver. Aquí la espalda. Colocamos otra vez aquí. En la base. Y hasta aquí dejamos el video. Haciendo una toma de las cuatro figuras. Por favor no se olviden de dejar un like. Hacer un comentario. De cual de las figuras les gustó más. No olviden de compartir el video. Suscribirse. Y volver conmigo en el siguiente. Hasta la próxima enfermo. Bye. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!